¡Helado! ¡Helado! ¡Quiero... este! ¿Quieres este? ¡Genial! ¿Quieres helado? ¡Sí! ¿Y el oficial Heidi, quieres helado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué debes decir? ¡Gracias! ¡Muy bien Zack! ¿Qué quieres Heidi? ¿Este de chicle? ¡Gracias! ¿Helado de chicle? ¡Mira mami! ¿Qué pasó? ¡Helado de chicle para la oficial Heidi! ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicos no quieren helado? ¿No? Ok, ahí está. ¡Muy bien! ¿Nada para ti? ¿O tu hermano? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo Zidane? ¿Zidane algo? ¿No? ¿No quieres helado? ¿Hadiel? ¿No quieres helado hoy? Ok. ¡Mira! ¡Oh no! ¿Tiene chocolate? ¡Sí! Disculpa, puede cambiarlo porque este tiene chocolate. ¡Gracias! Ok. ¡Muy bien Zack! ¡Ahí tienes! ¡Di gracias! ¡Wow! ¡Di gracias! ¡Gracias! ¡Genial! Ok, adiós. ¡Di adiós al camión de helados! ¡Ven aquí! ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Adiós camión de helados! ¡Adiós! 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 ¿Qué te dio el camión de helados Zack? ¡Genial! ¿Y el oficial Heidi? ¿Qué te dio? ¡Genial Heidi! ¿Estás feliz? ¡Uh! ¡Ábrelo Zack! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo mami! ¡Ábrelo mami! Ok, abramos el helado de Zack y el de Heidi. ¡Rico! ¡Rico! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Los ojos son de chicle! ¡Sí! ¡Chicle! ¡Eso es genial! ¿Quieren entrar a la casita y comerse el helado? ¡Sí! ¿A la casa de juegos? ¡Ok! ¡A la casita de juegos! ¡Entra por ahí! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Entra en! ¡Muy bien! ¡En! ¡Peakaboo! 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 ¡Mami! ¡Peakaboo! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ten Heidi! No sé cómo abrirlo! ¡Oh! ¡Lo abriré para ti! ¡Wow! ¡Alguien está disfrutando su helado en casa! ¡Je! ¡Muy bien! ¡Me gusta esta casa! ¿Sí? ¡Viene Zidane! ¡Cookie salió! ¿Cookie salió? ¿Dónde está Cookie? Gracias, Heidi. Recuerden no tirar la basura en el suelo. Quiero sentarme ahí. ¿Quieres sentarte ahí? ¿Te gustaría sentarte aquí? No, quedo ahí. Heidi, ¿podrías darle el asiento a tu hermano? Gracias, oficial Heidi. ¡Oh! La hermana mayor compartiendo con su hermano. ¡Esto es tan dulce! Zack, ¿qué debes decir? Gracias. Gracias, Heidi. Está muy rico. Normalmente no es tan rico, pero este helado es de arcoiris. ¡Genial! Tengo azul, verde y blanco. ¡Vaya, mira el chile! ¡Sí, eso es genial! ¿Qué tienes, mami? No tengo nada. Ok, chicos, es el final del video. Es hora de decir... ¡Adiós, chicos! Espero les haya gustado el video. Pulgada arriba. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Di adiós! ¡Adiós!